Esto significa mucho una oportunidad única y que voy a aprovechar mucho. Bueno, los sacrificios que he hecho como estar en The Voice, bueno, los viajes de Talca, el colegio, pero vale la pena estar acá igual. No sé, todos son muy buenos, así que, o sea, confío en mí y todo, pero siempre hay como esa cuota de inseguridad, pero a darle con todo, no, confiar en lo que más. Mi canción favorita es El Corazón en la Maleta. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Lo que más me gusta de Fonzi es como su carisma, como lo cercano que es con los concursantes, como esa alegría que tiene y hay que aprender mucho de él también. No sé, fue muy emocionante todo. No me acuerdo mucho cuál es la sensación, pero fue rico saber que alguien como se da vuelta por tu talento, como que lo quiere. Ya, hola, me llamo Sofía, vengo de Talca y quiero estar en The Voice porque es una experiencia que me va a servir mucho a futuro y para aprender otras cosas. El bico, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!